¿Por qué tú lo pediste en los comentarios? Hace dos noches, leía a toda la gente de seguridad de Biden, la gente encargada de la defensa nacional. Comentaron que esperaban que la organización rebelde no nos hostigara desde el norte, ya que es el punto más vulnerable. Me sorprendió, porque la organización rebelde es muy inteligente, al igual que todos los demás. A veces menciono que el presidente Xi Jinping de China, quien controla a 1.4 mil millones de personas con mano de hierro, es muy inteligente. Esto no fue bien recibido por la prensa y me criticaron al día siguiente. Pero, ¿qué más puedo decir? La organización rebelde también es muy inteligente. Tienen un ministro de defensa nacional o alguien similar que expresó su esperanza de que la organización rebelde no nos ataque desde el norte. Sin embargo, a la mañana siguiente, nos hostigaron. Es posible que no hubieran planeado hacerlo, pero si escuchas a este tonto, te darías cuenta de que el norte es nuestro punto débil. Unos 15 segundos después, todo había terminado y nosotros hicimos nuestro trabajo. Nunca olvidaré cómo Bebe Netanyahu nos decepcionó. Fue algo muy terrible. A veces veo problemas con la inteligencia de la que hablas y algunas cosas que salieron mal durante la última semana. Necesitan arreglarlo porque están luchando potencialmente contra una fuerza muy grande, Irán. Cuando tienen gente diciendo cosas equivocadas, todo lo que dicen es absorbido por estas personas porque son fanáticas e inteligentes. Son tan fanáticas que nadie ha visto nunca el tipo de espectáculo que hemos visto. No pueden jugar juegos con esto. Nos decepcionó eso y quedamos muy decepcionados. Pero hicimos el trabajo nosotros mismos y fue una precisión absoluta, un trabajo magnífico y hermoso. Luego Bebe intentó elevarse el mérito. Eso no estuvo bien y no me hizo sentir demasiado bien, pero está bien. Así que necesitan fortalecerse. Y como recordar es vivir patriotas, recordemos las palabras de nuestro presidente, el titán Donald Trump, el 6 de diciembre del 2022. El 6 de diciembre de 2017, bajo mi dirección, los Estados Unidos finalmente y oficialmente reconocieron a Jerusalén como la verdadera capital de Israel, la capital que el pueblo judío estableció en la antigüedad. Esta ciudad y toda su nación son un testimonio del espíritu inquebrantable del pueblo judío. La capital de Israel es Jerusalén. Y tú dime, ¿qué opinas? Recuerden, cada me gusta y cada suscripción hace una gran diferencia para nosotros en contra de los oscuros. Gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad de noticias del momento. Dios los bendiga. Gracias.